Desarticulan banda generadora de violencia en el Mezquital. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Hidalgo informó sobre la captura de Pedro Eduardo P.M., alias El Chino Mayoreo, líder de la banda delictiva Grupo Fantasma, que operaba en varios municipios del Valle del Mezquital. Aunque no se especificó el número exacto de homicidios atribuidos a esta organización, la detención se califica como un golpe contundente contra la violencia en la región. El secretario de Seguridad en Hidalgo, Salvador Cruzneri, destacó que junto con El Chino Mayoreo, fueron detenidos dos miembros más del Grupo Fantasma, lo que podría marcar un punto de inflexión en la ola de violencia que ha afectado al Valle del Mezquital. Sin embargo, Cruzneri reconoció que tras la desarticulación de grupos criminales suelen surgir nuevas organizaciones que buscan controlar las actividades delictivas en la región respecto a la posible presencia de cárteles nacionales en Hidalgo. Cruzneri explicó que aunque se han detectado la presencia de miembros provenientes de otras entidades dentro de las bandas locales, no se ha confirmado que pertenezcan a algún cártel. No obstante, las organizaciones que operan en el Estado están bien organizadas y poseen armamento de origen americano, lo que ha generado preocupación en las regiones donde tienen influencia.